Muchas gracias por esos aplausos, son bonitos. Ahora queremos hacer un estreno que por primera vez, con el permiso del ingeniero de sonido, vamos a traer a nuestro guitarronista, un guitarronero, guitarronista. Él se llama Pedro Hernández, tiene apenas cuántos años tienes tú? Tiene 21 años. Pero este es un número instrumental, es otro número instrumental, porque regularmente siempre los violinistas se lucen, o los trompetistas ya se están luciendo poquito. Pero esta vez compuse un número muy especialmente para él, se llama El Cantar de un Guitarrón. A ver qué les parece, por primera vez lo vamos a tocar aquí en México. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Bravo!